Lolo Sebastián Sosa ganó el equipo de Cojusto para Brunelarco Dos patías, Meymar tomó carrera ¡Ya! ¡La picó! ¡Tapo Sosa! ¡Tapo Sosa! ¡Viva el campeón de América! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espetacular! ¡No, no, no! ¡Seba, un aplauso! ¡Espetacular! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡No, menos que me maté a ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, cara! ¡Como me dejó la verdad! ¡Espetacular! 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 Bueno, muchachos, la verdad, por lo menos para romper un poco con toda esta tensión que hay, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Espetacular! 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 ¡Espetacular!